¡Cocomelon! ¡Bingo! ¡Sí! Día de diversión De juegos y de mucha acción Y si cansado tú estás Es hora de descansar A descansar, a descansar Una siesta hay que tomar Debo quedarme en silencio Y así dormir Y descansar Día de diversión De juegos y de mucha acción Y si cansada tú estás Es hora de descansar A descansar, a descansar Una siesta hay que tomar Cosas tranquilas Y en silencio Para estar en paz Y descansar Día de diversión De juegos y de mucha acción Y si cansado tú estás Y si cansado tú estás Y si cansado tú estás Es hora de descansar Es hora de descansar A descansar, a descansar Una siesta hay que tomar Cosas tranquilas y en silencio para estar en paz Y descansar Y descansar Te quiero decir que solo no estás Te lo demuestro al saludar Si me necesitas ahí puedo estar Siendo amable te voy a ayudar Que estaba triste pudiste notar Estoy mejor gracias a ti Ahora que no me siento tan mal Yo puedo ayudar a alguien más Te quiero decir que sola no estás Te lo demuestro al saludar Si me necesitas ahí puedo estar Siendo amable te voy a ayudar Mi timidez pudiste notar Estoy mejor gracias a ti Ahora que no me siento tan mal Yo puedo ayudar a alguien más Te quiero decir que sola no estás Te lo demuestro al saludar Si me necesitas ahí puedo estar Siendo amable te voy a ayudar Siendo amable te voy a ayudar Estaba enojada Pude este notar Estoy mejor gracias a ti Ahora que no me siento tan mal Oye JJ Yo puedo ayudar a alguien más Queremos decir que solo no estás Lo demostramos al saludar Si lo necesitas podemos estar Siendo amables vamos a ayudar Adiós nos vemos mañana Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también Noticias traemos a tu lindo hogar Son buenas noticias para la Navidad Son buenas noticias para la Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también Noticias traemos a tu lindo hogar Son buenas noticias para la Navidad 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 Feliz Navidad a todos 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 Y Año Nuevo también Noticias traemos a tu lindo hogar Son buenas noticias para la Navidad Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I Keo, Keo y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un tema en su nombre Era Bingo P-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Vamos a ver el béisbol Entre la multitud Compra money Algo de tomar Ya no me importa Si no vuelvo más Apoyemos a nuestro equipo Y si no ganan también Porque es uno, dos, tres Y si estás fuera Si el juego es Vamos a ver el béisbol Béisbol Entre la multitud Compra money Algo de tomar Ya no me importa Si no vuelvo más Apoyemos a nuestro equipo Y si no ganan también Porque es uno, dos, tres Y si estás fuera Si el juego es Vamos a ver el béisbol Vamos a ver el béisbol Entre la multitud Compra money Compra money Algo de tomar Ya no me importa Si no vuelvo más Apoyemos a nuestro equipo Y si no ganan también Porque es uno, dos, tres Y si estás fuera Si el juego es Vamos a ver el béisbol Entre la multitud Compra money Algo de tomar Ya no me importa Si no vuelvo más Apoyemos a nuestro equipo Equipo y si no ganan también Porque es uno, dos, tres Y si estás fuera Si el juego es ¡Bien! 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 Los cerditos van y navegan por el mar Navegan por el mar Navegan por el mar Los cerditos van y navegan por el mar Porque buscan aventuras El primero de los barcos es de paja y flotará De paja y flotará De paja y flotará El primero de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El segundo de los barcos con ramas flotará Con ramas flotará Con ramas flotará El segundo de los barcos con ramas flotará Y así él navegará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Es de hierro y flotará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Y así él navegará Vamos por el mar, vamos por el mar Vamos por el mar, el mar, mar, mar Vamos por el mar, vamos por el mar Vamos por el mar, el mar, mar, mar Lobo pirata y va con su cañón Va con su cañón, va con su cañón El lobo pirata y va con su cañón Va a causar gran destrucción El barco de paja ya no podrá flotar No podrá flotar, no podrá flotar El barco de paja ya no podrá flotar Y el primero escapará El barco con ramas ya no podrá flotar No podrá flotar, no podrá flotar El barco con ramas ya no podrá flotar Y el segundo huirá Vamos por el mar, vamos por el mar El bar, mar, mar, mar Vamos por el mar Vamos por el mar, el mar, mar, mar El barco de hierro está a salvo del cañón A salvo del cañón, a salvo del cañón El barco de hierro está a salvo del cañón ¡El tercero lo venció! ¡Sí! ¡Vamos por el mar! ¡Vamos por el mar! El mar, 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 vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. ¡Esperen! ¡Vamos a estirarnos juntos! Pronto el cielo hay que tocar, que tocar, que tocar. Pronto el cielo hay que tocar al estirarnos. ¡Yo, yo! Nos tendremos que doblar, que doblar, que doblar. Nos tendremos que doblar para estirarnos. Vamos a ejercitar, ejercitar, ejercitar. Vamos a ejercitar al estirarnos. Las rodillas a mover, a mover, a mover. Las rodillas a mover para estirarnos. Sí, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar. Es muy bueno así bailar, a leer estirarnos. Vamos todos a marchar, a marchar, a marchar. Vamos todos a marchar para estirarnos. ¡Yo, yo! Y tenemos que saltar, que saltar, que saltar, que saltar. Y tenemos que saltar al estirarnos. ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! Los animales vamos a imitar. Grandes y pequeños vamos a adivinar. Por sus colores y tamañosos animales, adivinarás. Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Un conejo? No. ¿Un sapo? No. Más ayuda, por favor. ¿Ah? ¡Oh! ¡Un canguro! ¡Un canguro es! Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Un pollo? No. ¿Un sapo? No. ¿Un león? No. ¿Cuál podrá ser? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un flamingo! ¡Sí! ¡Un flamingo es! ¡Escogió una tarjeta, adivina el animal! ¿Ballena? No. ¿Almeja? No. Más ayuda, por favor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Un pez! ¡Sí! ¡Es un pez! ¡Escogió una tarjeta, adivina el animal! ¿Tortuga? ¿Tortuga? ¿Caracol? No. ¡Un león! ¡No! ¿Cuál podría ser? ¡Un perezoso! ¡Correcto! ¡Un perezoso es! ¡Escogió una tarjeta, adivina el animal! ¿Ardilla? No. ¿Un oso? ¡No! ¡Más ayuda, por favor! ¡Oh! ¡Un mono! ¡Muy bien! ¡Es un mono! ¡Escogió una tarjeta, adivina el animal! ¿Un gato? No. ¿Un chita? No. ¿Un ratón? ¡No! ¿Cuál podría ser? ¡No! ¡Un león! ¡Correcto! ¡Un león! ¡No! 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 Los animales vamos a imitar. Grandes y pequeños vamos a adivinar. Por sus colores y tamaños, los animales adivinarás. ¡No! ¡No! ¡Gracias! El ratón subió al reloj La una sonó Y él cayó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Sonaron las dos Y él cayó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj A las tres sonó Y él cayó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Las cuatro sonó Jicoridicoridoc 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando oscurezcas sin avisar Tu linterna buscarás Usando tus dedos podrás jugar Y en la pared sobras reflejar Coloca tu mano frente a la luz Las sombras bailan como tú Pon atención Un caracol Se arrastra con valor Pon atención Una liebre es Saltando en la pared Pon atención Un ganso es Comiendo sin cesar Pon atención Un alce es Sus astas puedes ver Coloca tus manos frente a la luz Las sombras bailan como tú Pon atención Una vaca feliz Escúchala hace mu Pon atención Un lobo es Aullándole a la luz Pon atención Un elefante Un elefante Su trompa puedes ver Pon atención Es una araña ¿Una araña? ¡Qué miedo! ¡Me voy! Cuando oscurezcas sin avisar Tu linterna buscarás Usando tus dedos podrás jugar Que en la pared Sombras replegar Coloca tu mano Frente a la luz Las sombras bailan como tú Las sombras bailan como tú AyúUS Número ABCD AFG H IJ K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, Ahora sé el A, B, C y lo cantaré esta vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J, K, L, M, N, O, P, Q, L, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya te sabes el A, B, C, Ahora cántalo también. Ahora cántalo también. 外ación. S,. S, 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 X Había diez en la cama y el pequeño dijo, a voltearse, a voltearse. Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Había cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó Y los demás le dijeron, ven, ven Se acercó y todos se sintieron bien Buenas noches, buenas noches Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Usa la bola y salta ya Y salta hasta ganar Usa la bola y salta ya Y salta hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Entra en el saco y salta ya Y salta hasta ganar Entra en el saco y salta ya Y salta hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma una bolsa y tira ya Toma una bolsa y lanza ya Y lanza hasta ganar Toma una bolsa y lanza ya Y lanza hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr La pasamos genial Al disfrutar del campo especial Los colores son magníficos Brillantes y bellísimos Rojo, naranja, amarillo y azul Con verde y el búrbura Hagamos gelatina Con los colores primarios ¿Colores primarios? ¡Sí! Rojo, azul y amarillo Son colores primarios Porque los usamos para hacer Todos los demás colores ¡Bien! Hagamos gelatina Con los colores primarios Hagamos gelatina Amarilla, azul y roja Rojo, como la cereza azul Muy fresco es Amarillo, es muy brillante Como la luz del sol Configuremos el temporizador Y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores son magníficos Brillantes y bellísimos Rojo, naranja, amarillo y azul Con verde y el búrbura Hagamos gelatina Con los colores secundarios ¿Colores secundarios? ¿Colores secundarios? ¡Sí! Naranja, verde y púrbura Son colores secundarios Porque están hechos de colores primarios ¡Bien! Hagamos gelatina Con los colores secundarios Hagamos gelatina Verde, naranja y púrbura ¡Esperen! ¡No tenemos esos colores! Con azul y amarillo Haces verde Con rojo y amarillo Naranja tendrás Púrbura con rojo Y azul Mezclar colores Es diversión Configuremos el temporizador Y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores son magníficos Brillantes y bellísimos Rojo, naranja, amarillo y azul Con verde y en púrbura ¡Bien! 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 Voy a la bañera Para limpiarme bien Seré el niño más limpio En existir Jabón y burbujas Me van a ayudar Así que salto al agua A frotar, frotar, frotar Lavó mi cabello Do-do-ro Lavó mi cabello Do-do-ro Lavó mi cabello Do-do-ro A lavar Y a lavar Mi cara Do-do-ro Y a lavar Mi cara Do-do-ro Y a lavar Mi cara Do-do-ro A lavar Voy a la bañera Para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir. Jabón y burbujas me van a ayudar. Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar. Y a lavar mis brazos, tuturú. Y a lavar mis brazos, tuturú. Y a lavar mis brazos, tuturú. A lavar. Y a lavar mis manos, tuturú. Y a lavar mis manos, tuturú. Y a lavar mis manos, tuturú. A lavar. Voy a la bañera para limpiarme bien. Seré el niño más limpio en existir. Jabón y burbujas me van a ayudar. Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar. Y a lavar mis piernas, tuturú. Y a lavar mis piernas, tuturú. Y a lavar mis piernas, tuturú. A lavar. Y a lavar mis piernas, tuturú. Y a lavar mis piernas, tuturú. Y a lavar mis piernas, tuturú. A lavar. Y a lavar mis piernas, tuturú. 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 Siempre conmigo está Lista para amar, lista para besar Veo mi estrella brillar Y me acompaña al descansar Es difícil compartir Pero al verte sonreír Es como abrazar Me hace muy feliz ¿Puedo dormir contigo y Estrellita esta noche? Me esforzaré en compartir Porque te quiero a ti Siempre conmigo está Lista para amar, lista para besar Veo mi estrella brillar Y me acompaña al descansar Es difícil compartir Pero al verte sonreír Es como abrazar Me hace muy feliz Cuando algo te alegra a ti Yo me siento muy feliz Sobre mi estrella brillar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo sobre el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo sobre el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. 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 Gracias a mi familia, mis amigos también. Por todo lo que tengo siempre agradeceré. ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? ¡Ajá! ¡A los patitos por jugar conmigo! ¡A Lambi por hacerme feliz! ¡A Bingo por jugar a las atrapadas! Gracias a mi familia, mis amigos también. Por todo lo que tengo siempre agradeceré. ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? ¡A Mami por hacerme reír! ¡A Mami por darme ricos bocadillos! ¡A Mamá por arroparme por las noches! Gracias a mi familia, mis amigos también. Por todo lo que tengo siempre agradeceré. ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? ¡A papi por llevarnos de paseo! ¡A papá por enseñarme a nadar! ¡Papi por tocar canciones para mí! Gracias a mi familia, mis amigos también. Por todo lo que tengo siempre agradeceré. ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? ¡A mis tiburones por hacer divertido la hora del baño! ¡A mis pinturas por hacer todo más colorido! ¡A mis bloques por enseñarme a construir! Gracias a mi familia, mis amigos también. Por todo lo que tengo siempre agradeceré. ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? Por ver a los animales en la granja. Por jugar en la casa del árbol. Por jugar en el parque. Gracias a mi familia, mis amigos también. Por todo lo que tengo siempre agradeceré. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Tom Tom? ¿Dónde está Tom Tom? ¿Dónde está Tom Tom? ¡Pikaboo! ¿Dónde está Tom Tom? ¿Dónde está Tom Tom? ¡Ya te vi! Peekaboo 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 ¿Dónde está Jojo? Peekaboo 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 ¡Pinkaboo! ¡Mirante! ¡Sí! ¿Dónde está JJ? ¿Dónde está JJ? ¿Dónde está JJ? ¡Pinkaboo! ¿Dónde está JJ? ¿Dónde está JJ? ¿Dónde está JJ? ¡Ya te vi! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dinc, a-dinc! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dum! ¡Te quiero! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dinc, a-dinc! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dum! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero en la mañana! ¡Te quiero al atardecer! ¡Te quiero en el ocaso! ¡Y al anochecer! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dinc, a-dinc! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dum! ¡Te quiero! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dinc, a-dinc! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dum! ¡Te quiero! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dinc, a-dinc! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dinc, 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 a-dinc! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dinc, a-dinc! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dum! ¡Te quiero! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dinc, a-dinc! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dum! ¡Te quiero! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dinc, a-dinc! ¡Ski-da-ma-rinc, a-dum! Te quiero, te quiero en la mañana, te quiero al atardecer, te quiero en el ocaso y al anochecer. Esquidamarín, cadín, cadín, esquidamarín, cadú, te quiero. Cuando sientas que en el baño debes estar, déjalo que haces y ve allá. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Quiero saber. Usé el inodoro y mis manos lavé. Usé el inodoro, tú puedes también. ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Quiero saber. Solo te sientas y a esperar. Solo te sientas y pasará. Voy al inodoro y me siento a esperar. No pasa nada, ¿qué debo hacer? Trataremos luego, vas a estar bien. Trataremos luego, ve a jugar. Siéntate en el baño, debo estar. Siento algo extraño, lo debo intentar. Solo te sientas y a esperar. Solo te sientas y pasará. Esperé solo un poco y pasó. Usé el inodoro muy bien por mí. Buen trabajo, Jay, Jay, ya puedes jugar. Calzoncillos ya puedes usar. Cuando sientas que en el baño, debes estar. Cuando sientas que en el baño debes estar. Deja lo que haces y ve allá. Buen trabajo, Jay, Jay, ya puedes jugar. Calzoncillos ya puedes usar. Cuando sientas que en el baño debes estar. Deja lo que haces y ve allá.